Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas Y los espíritus inmundos al verles se postraban delante de Él Aquí entramos también a este campo Los espíritus inmundos eran muy sutiles, son muy sutiles hoy en día Son muy inteligentes hoy en día al igual que siempre Y estos espíritus inmundos al verles se postraban delante de Jesús y daban voces O sea gritaban diciendo tú eres el Hijo de Dios Mas Jesús les reprendía mucho para que no le descubriesen Era tan sutil la actividad demoníaca que hemos explicado Que la revelación de que Jesús era el Hijo del Dios viviente No tenía que ser revelada por los espíritus inmundos Tenía que ser revelada por Dios el Padre por su Espíritu Santo Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas El Hijo del Dios viviente El Hijo del Dios viviente Gracias.